En medio, mucho trabajo de todas partes... Gran acto en los castillos de Alcorcón para celebrar el 20 aniversario del Museo del Vidrio. El programa comenzó en el Salón de Actos del Castillo Grande, donde se encuentra el MABA. Allí el alcalde de Alcorcón, David Pérez, y el coleccionista, Sandro Petzoli, firmaron un convenio para convertir al Museo del Vidrio de Alcorcón en el emplazamiento para varias obras de la colección de Petzoli, quien agradeció al MABA la puesta en marcha de la exposición en la que se ubican piezas de distintos creadores. Ha sido muy precioso este intervento, porque... Estoy convencido de que este museo tiene un futuro, porque, como sabéis, en muchas ocasiones, desgraciadamente, algunas donaciones finalmente terminan en depósitos y en almacenes, y yo sé que esta no será así. El alcalde, David Pérez, agradeció la cesión de las obras, señalando que con ello se refuerza aún más la importancia del MABA como centro de referencia en obras de arte en vidrio. Esta ciudad y en España, pues, tiene una importancia muy grande. Desde luego, esta ciudad es una ciudad orgullosa de tener un museo como el que tenemos, como el MABA, que además celebra ahora su 20 aniversario, y vamos a conmemorarlo ahora en pocos minutos, y tenemos también la suerte de contar en este momento con una directora, con María Luisa, que gracias al cariño, a la entrega que ha puesto durante toda su vida por este museo, pues, tenemos la suerte de haber acogido ahora esta maravillosa colección. Tras la firma, el alcalde y el coleccionista inauguraron la exposición que acoge las obras. Los visitantes pudieron conocer varias de las piezas que componen la colección del italiano. Minutos más tarde, el protagonismo de la noche se desplazó al exterior del Castillo Grande. Allí, un gran concierto en el que estuvo presente la banda de música municipal del Conservatorio Manuel de Falla, amenizó la noche que contó con distintas actuaciones para todos los gustos. Cientos de vecinos acompañaron al espectáculo. El gran cierre de la noche, en homenaje al 20 aniversario del MABA, corrió a cargo de un gran espectáculo piromusical.